Vamos con Virgo, bienvenido, bienvenida, bienvenido amigo de Virgo, bienvenido, bienvenida, amigo, amiga de Virgo, vamos a ver, deseándote mucha, pero mucha buena vibra, dos de copas, dos de copas te está diciendo, te vas a proponer una reunión con alguien, tú vas a salir con alguien, tú vas a conversar con alguien, veo un hecho curioso en tu casa con una bóveda, con un altar o en un altar o en una bóveda, me explico, te veo un hecho curioso, insólito, te veo un hecho curioso, insólito, en una, en una casa, en un lugar espiritual, en una casa, en un lugar espiritual, veo copas, estas cartas me están hablando, tú tienes pensado comprarte un vehículo para beneficiar a la familia, porque no tienen cómo trasladarse de un lugar a otro, de un lugar a otro, o sea, veo que tú y tu pareja van a buscar la manera, la forma de comprar un vehículo para poder trasladarse de un lugar a otro, de trasladarse de un lugar a otro, vas a firmar un documento importante para darle el apoyo a una persona que va a comenzar a trabajar contigo, yo sé que tú estás pasando por un momento bastante difícil, pero sientes la necesidad como que de abrir un nuevo panorama en tu vida, y aunque tú no lo creas, Dios te bendice, y créeme, Dios te está conduciendo a un lugar donde tú te vas, tú vas a sentir una paz interior, una tranquilidad interior, lo que pasa es que a veces eres algo un poco insegura e insegura de ti mismo, entonces, a veces sientes que tu aspecto físico ha cambiado demasiado, a ti te gusta vestir bien, te gusta verte bien, pero siempre le pides a terceras personas que te digan, que te vean, para ver cómo tú te ves realmente, tú no puedes esperar a que alguien te diga a ti cómo tú te ves, porque si tú te pones una ropa, una ropa que es tuya, una ropa que tú compraste, una ropa que a ti te pertenece, un atuendo que a ti te pertenece, no te lo va a dejar poner lo que fulano o fulano te diga a ti que no te queda bien, ¿complido? Si tú te ves en un espejo, te sientes feliz, te sientes cómodo, te sientes cómoda, no esperes la aprobación de nadie externamente, no esperes la aprobación de nadie externamente, hay una persona a tu alrededor que siempre busca defectos de ti, defectos para que tú te sientas mal, para que tú te sientas entre la espada y la pared, no, Virgo, no, levanta este ánimo, quiere, valórate más, veo que hoy va a analizar cada paso que tú hagas, mientras algunos te están criticando, hay otros que sienten un verdadero placer al verte, mientras algunos hablan mal de ti, hay otras personas que se expresan de la manera más maravillosa posible, mientras otros te critican por tu manera de ser, hay otros que quisieran ser como tú, que desean ser como tú, el arcano de la muerte, vas a tener una transformación total, un cambio de vida total, si se te cierra una puerta, mil y unas se te van a abrir, si se te cierran cualquier puerta, mil y unas se te van a abrir, entonces el arcano de la muerte, el arcano de la muerte te está diciendo, hey, hay un cambio de vida que viene para ti, veo, no le des importancia a las opiniones de los demás, mientras tú te sientas seguro, segura de lo que estás haciendo, veo que siempre hay veces que buscas alejarte de los conflictos, de los problemas, tú tienes que buscar de mantener la calma, tú tienes que mantener la calma, busca mantener la calma en tu vida, vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con tu parte espiritual, hoy va a ser un día importante para ti, donde te vas a encontrar con una persona de tu pasado, la cual esta persona te va a hacer una importante propuesta, oro, dinero, vas a tener que ponerle como que mucha atención a tu papá, tu mamá, algo tiene que ver con un negocio, un dinero, un pago, veo que tú vas a cerrar ciclos del pasado, porque otras personas, vas a cerrar ciclos del pasado, para que otras personas, se vayan, se vayan, se vayan, se vayan, entonces vas a abrir otros espacios en tu vida, te va a tocar revisar unos documentos importantes, vas a necesitar ponerte al día con ciertos papeles, tiene que ver con ascensos, logros, proyectos, mudanzas, veo que vas a concretar una gran oportunidad de crecimiento económico para ti, si alguien te cerró una puerta, no la abras, que te quede con su puerta cerrada, pero mientras una puerta se cierra, mil y un puertas se te van a abrir en tu corazón, vas a extrañar profundamente una persona que fue parte de tu vida, en tu corazón, vas a extrañar una persona que fue muy importante en tu vida, vas a estar revisando un álbum de fotos, y vas a encontrar fotos de tu niñez, del pasado, de momentos con la familia, de reencuentros con la familia, te vas a conseguir con una persona también que tenía tiempo que no veías, y era alguien importante con quien tú compartías momentos de tu juventud, es importante que al salir de tu casa, tengas cuidado con tu celular, con tu cartera, con tu dinero. En la parte de la salud, en la parte de la salud, Virgo, la carta del juicio, yo presiento, esto tiene que ver, esto tiene que ver Virgo, con tu paz espiritual, con tu tranquilidad espiritual, con tu armonía espiritual, y esto tiene que ver con personas que te van a motivar, que te van a inspirar, usted va a comenzar a sentir cosas, pensarás que estás enfermo, o que estás enfermo, pero comienzas con un desarrollo a nivel espiritual, que vas a tener que evaluar, analizar, corregir, revisar, para que puedas hacer las cosas bien, en la parte de tu salud. En la parte de tu salud, harás ejercicio, vas a ir a caminar, vas a comer sano, vas a disfrutar tu paz y tu tranquilidad, no solamente físico, espiritual, sino también tu paz mental, vas a comer verduras, verduras, legumbres, ¿cómo se llaman esas verduras? Está la verdura, las legumbres, que son rábanos, que son papa, ¿cómo le llaman a esos tipos de verduras? Verduras, legumbres, productos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque vas a producir, o sea, ¿cómo se llama? Vas a regenerar, todo lo que tiene que ver con el flujo gástrico, vas a, vas a tener un estómago sano, un colon sano, buena alimentación, tus riñones van a trabajar bien, tu hígado va a trabajar bien, evita comer tanta, tanta comida chatarra, tanta comida procesada, con tanto producto químico, que en vez de hacerte bien, te produce un terrible mal. En la parte económica, oros, alguien a nivel espiritual, te va a ayudar, para que este dinero llegue a tus manos, hay personas que te ven a ti, como un potencial contrario, que te ven a ti como un potencial enemigo, y tú estás como que en un momento de la vida donde tienes todo para crecer, para prosperar, para evolucionar, para mejorar tu calidad de vida. Entonces, en la parte económica, te veo dinero, te veo, vas a pasar por un momento de suerte, una suerte que nunca en tu vida pensaste que podía pasar. es una fuerza espiritual mayor, es una fuerza espiritual mayor, que tiene que ver con un ascenso, un logro, una formación, un crecimiento a nivel económico, que aunque en este momento, no tengas el dinero a la mano, siento que este dinero va a llegar por cuestiones espirituales, por un buen corazón de alguien, o por el buen corazón de alguien. En la parte laboral, alguien va a llegar a tu vida, para organizarla, de manera positiva, te va a dar unos consejos, y de ti va a depender, el resultado que empieces a obtener. En la parte laboral, tendrás un nuevo aprendizaje, vas a tener una mejor capacitación, una mejor formación, una mejor destreza, vas a tener la oportunidad, de aprender áreas alternas, y vas a tener una capacidad de diversificación, a nivel laboral. Y tú, con todo lo que has aprendido, empiezas a montar tu propio negocio, empieza a crecer en tu propio negocio. En el amor, la estrella, oro, dinero, la fuerza, en el amor, veo que tú, esta noche, tú y tu pareja van a conversar, van a ver películas, y de repente, como que van a empezar un juego, y empiezan como que a disfrutar el momento juntos. Van a ir a un restaurante, y no van a tocar el celular para nada. Van a salir juntos, y no van a estar pendientes del celular. Van a compartir, y no van a estar pendientes del celular. Van a, van a, a, a estar juntos, a disfrutar la relación de pareja. Van a hablar, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Nos estamos preparando, dice Virgo, para la buena época que viene, la época de la reconciliación, la época del amor, la época de la unión, la época de la familia, la época del hogar. empiezas, como que a tener un acercamiento más productivo, con tu pareja. Soltero, dinero, empadas, la traición, cuídate, habla, alguien te cierra una puerta, y veo que aquí, vas a volver a verte con alguien importante para ti. Tú no cerraste, ese capítulo de tu vida. Esta persona te va a buscar, pueda que te busque. Hoy, aunque tú no lo creas, Dios te está bendiciendo. Y, veo que hay alguien, que te va a aconsejar, que te va a ayudar, que te va a apoyar. Va a ser un día, importante para ti, donde vas a encontrar, una persona del pasado, te va a hacer una propuesta, de trabajo, bastante interesante. Yo veo, que, hay una propuesta, muy positiva de negocios. Pero terminas, una relación con alguien, amigo, familia, o pareja, novio, novio, que juega contigo una mentira. Descubres una mentira que te duele. Divorciado, divorciar, copas, la rueda de la fortuna. Aquí, se te va a presentar, en la puerta de tu casa, alguien con quien no hablabas, desde hace mucho tiempo. Va a buscar, de reconquistarte, de llevarte a pasear, unos regalos, hay una energía fluyendo. Pero tú, en este momento, tu propósito, es hacer dinero. Tu propósito, es crecer. Tu propósito, es prosperar. Tu propósito, es tener abundancia. Tu propósito, es tener luz. Para ti, tu propósito, es ser cada día mejor. No vas a volver a caer, en las mismas redes, en las mismas telarañas, del pasado, porque ya has madurado. Una suerte, te viene a la puerta, de tu casa. Una suerte, te viene a la puerta, de tu casa. Antes de la noche, antes de 24 horas, una gran suerte, viene a la puerta, de tu casa. Y te digo algo, Virgo. Virgo, solteros, casados, viudos, viudas, divorciados. Esto habla, de que usted, va a ser elegido, elegida, para una gran suerte, una gran fortuna, una gran riqueza. Hay un viaje, que vas a hacer a tierras, le cañas. Ya regreso con Libra. Ya regresamos con Libra. Gracias. Gracias, por estar aquí, en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez Hachet, por escucharme, por darte estos mensajes, de, de bendiciones, para todos y cada uno de ustedes. Ya regreso.